El teatro dentro del teatro, el humor como leitmotiv, cautivaron al espectador que disfrutó de la obra Asesinato en la mansión Haversham, la ópera prima del director Ledier Alonso. Esta apuesta trata sobre una obra de teatro inglesa, la obra que sale mal, se llama inicialmente, a la cual el director le cambió el título y un poco apostamos por una obra de asesinato, de crímenes. Es una comedia, que él haya apostado por el humor, por la comedia, por recursos del teatro dentro del teatro, por una comedia donde lo parateatral está en colisión con la propia estructura de la apuesta yo creo que le da una riqueza al espectáculo e involucra al espectador en un juego escénico. Dotada de un humor inteligente y filosófico, la obra teatral jugó con el absurdo dentro de lo establecido como propuesta dramática, elementos que hicieron reír a carcajadas al público. Realmente estamos muy contentos todos, como ven, estoy todavía hasta maquillada, y salimos comentando enseguida que es un público maravilloso, que se volvió rápidamente cómplice de lo que estaba ocurriendo, de la locura que estaba ocurriendo ahí arriba. Y estamos muy contentos y muy agradecidos, ya de paso, con todos por el buen trato que han tenido con nosotros y en nombre de la nave y de todos los actores estamos muy felices por lo que pasó aquí hoy. Lo primero es que parece mucha improvisación, la gente siempre nos lo dice, pero no tiene nada de improvisación. Ahí todo está milimétricamente calculado, parece muy fácil, parece que sale espontáneo, pero no, no. Mucho ensayo, mucha práctica, si te equivocas en un movimiento, un sonido, ya no funcionan los efectos que tenemos, los efectos de los cuadros, de los paravanes, de la cortina de la ventana, todo, toda la puerta, todo parece que es improvisación, que el actor se suelte e improvisa, pero todo está prácticamente milimétricamente calculado. La plataforma escénica y la nave va, perteneciente a la comunidad creativa dirigida por el actor Osvaldo Doymea Dios, se presentó por vez primera en Mayabeque. El asesinato en la mansión Haversham y la estelar actuación de sus personajes proponen una obra aparentemente torpe y absurda, pero con una perspectiva diferente. En directo, Maidelín Ramón.